Mi nombre es Marina Sanichelli, soy profesora de diseño, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y webmaster en distintos institutos de formación docente de la provincia de Mendoza. Mi formación y paso por la OEI garantizó las estrategias necesarias para la educación en línea, para fortalecer mi trabajo actual en la administración de entornos virtuales de aprendizaje, para poder facilitar la tarea a mis colegas docentes y también a mis estudiantes, en definitiva a los destinatarios de todo este proceso. Les recomiendo que no se pierdan esta oportunidad, la OEI es magnífica en formación y la educación en línea es el futuro, el futuro de los docentes. Adelante.